¡Buenos días, Vietnam! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. A rock and rolear desde el Mekonga. El rescate de prisioneros en la guerra de Vietnam os puede traer recuerdos de las películas de Rambo o de Chuck Norris. La realidad no tiene mucho que ver. Los pilotos derribados constituían la mayoría de ellos. No trataban de huir por miedo a las represalias a los que quedaban atrás y por el sistema de reparación establecido por la Cruz Roja. Los Charlies no tomaban prisioneros en combate. Lo normal es que si encontraban un enemigo herido o que se rendía, los remataban allí mismo. Como siempre, hay excepciones, pero se cuentan con los dedos de una mano. Durante la guerra de Vietnam se creó un grupo de 11 personas llamado Centro Unificado para la Recuperación de Personal, OP-80. Desde 1966 a 1972, se estima que diseñó más de 125 misiones de rescate de prisioneros con el resultado de la deliberación de 500 soldados de Vietnam del Sur y la recuperación de 110 cuerpos de soldados norteamericanos. Nunca llegó a encontrarse a ninguno vivo. ¿Por qué las operaciones no funcionaron? Porque desde que llegaba la información, se analizaba, contrastaba y montaba una operación de rescate, había pasado tanto tiempo que los prisioneros ya no estaban allí. En otros casos se encontraban comida sin terminar, fuegos a medio apagar. Se intuía que no podían andar muy lejos, probablemente bajo tierra. Desafortunadamente, no había tiempo para ponerse a buscar túneles, y mucho menos despejarlos. La operación más arriesgada en este aspecto fue el asalto a Song Tai en noviembre de 1970. El 9 de mayo de ese año, un subo oficial del 127 Grupo de Actividades de Campo descubrió en unas fotos procedentes de una aeronave espiano tripulada, Buffalo Hunter, algo intrigante. Había estado examinando las fotos de Song Tai y descubierto una señal en una de las múltiples ampliaciones, una letra K. En otras fotos pertenecientes a la bandería del campo de Abloh, al norte de Hanoi, se habían dibujado las letras SAR junto a una flecha y un 8. La letra K era una señal desarrollada por los propios pilotos que significaba venir a por nosotros. Las letras SAR significaban búsqueda y rescate. La flecha y el número indicaban la dirección y distancia a los campos en los que se veían obligados a trabajar. Se conocía la ubicación de estos dos campamentos desde mayo de 1968. Nunca antes habían tenido sospechas que realmente estuviesen siendo utilizados. El general de brigada Donald Blackburn se reunió con el general Wheeler exponiéndole los datos de los que disponían. Wheeler autorizó a Blackburn, un equipo de 15 personas, que estudiasen la situación para ver si era factible un rescate. Nadie dudaba que el mismísimo Nixon diese luz verde a la operación. Los Estados Unidos se encontraban en el quinto año de la guerra. Se contaban más de 400 prisioneros de guerra y mil desaparecidos. Su liderazgo se encontraba en el predicho tras su incursión en Laos. Las nuevas fotos realizadas por un Locker SR-71 Blackburn supusieron un auténtico jarro de agua fría para inteligencia. El complejo de Song Tai estaba rodeado de campos de arroz, con torres de vigilancia de casi 4 metros de altura. En las cercanías se encontraba estacionado el XII Regimiento del Ejército de Vietnam del Norte, con 12.000 hombres, una escuela de artillería, una batería de defensa antiaérea, un depósito de suministros. A 400 metros al sur localizaron un departamento administrativo del estado, custodiado por 45 guardias. A 30 kilómetros al noroeste, la base aérea de FUBAC. Por si esto fuera poco, la superficie del campo solo permitía el aterrizaje de un helicóptero. Lo que quedaba claro es que tendría que hacerse una operación relámpago antes de poder dar opciones al enemigo a movilizar a sus efectivos. A la hora de organizarlo todo, Simons no tuvo ninguna duda sobre a quién recurrir. Quería 100 hombres de las Fuerzas Especiales o Boinas Verdes, con una óptima preparación física, experiencia en combate reciente en el sudeste de Asia, y cada uno con unas características muy concretas. El grupo estaba compuesto por 15 oficiales y 82 suboficiales. Por otro lado, se decidió que como apoyo aéreo se incluirían 5 helicópteros HH-53, un helicóptero HH-3, dos aviones Mach 130 y cinco aviones A-1E. Se dio paso a la fase que se denominó Operación Costa de Marfil. El mando supremo se le asignó al general de brigada de las Fuerzas Aéreas, Eloy Manor, mientras que Bull Simons lideraría a los asaltantes. El teniente coronel Elliot Pat Sainor y el capitán Dick Meadow. Las condiciones eran un asalto nocturno, un cielo sin nubes y luna menguante a 35 grados. Estas coincidían entre el 20 y el 25 de octubre, y se repetían un mes más tarde, entre el 20 y el 25 de noviembre. Los entrenamientos empezaron un 9 de septiembre y para ello se construyó una réplica del complejo. Además, la CIA les hizo llegar una réplica a escala que costó 60.000 dólares, de la que se llamó Bárbara. El 3 de octubre, tras analizar las últimas fotografías, se pudo comprobar que el movimiento en Song Tai había bajado drásticamente, mientras que en Dong Hoi había aumentado. Los prisioneros habían sido recolocados en julio, ya que el río Song Kong, que pasaba cerca, había sufrido una crecida. El 8 de octubre, el plan final fue presentado a Henry Kissinger y a su asesor, el general de brigada, Alexander Hain. La realización del asalto necesitaba la autorización de Nixon, que en esos momentos se encontraba de viaje oficial, y tuvo que retrasarse hasta noviembre. Finalmente, se hizo una nueva criba, que quedando reducidos a un grupo de 59 hombres. Estos volaron a Takli, en Tailandia. Se dividirían en tres grupos. El primero, Blue Boy, compuesto por 17 hombres, aterrizaría dentro de la prisión. El segundo, Green Leaf, de 20 hombres, aterrizaría fuera y abriría un agujero en la pared para apoyar al primero. El tercer grupo de 20 hombres, Red Wine, contrarrestaría las ofensivas externas del ejército de Vietnam del Norte. Se le hizo entrega de todas las armas que pudiera necesitar, antitanques, la versión comando del M16, M60, visiones nocturnas, así como herramientas para abrir fechas y radios. Entre ellas, dos ANPRC-41, que gracias a un puesto de mando desplegado en Monkey Mountain, pondría al grupo en contacto con el Pentágono. Según se acercaba la fecha, los informes meteorológicos cambiaron. El día 18 de noviembre, el tifón Patsy golpeó las Filipinas y se dirigió con dirección oeste hacia Hanoi. Así que se decidió adelantar la operación 24 horas. El 20 de noviembre a las 23.18, hora local, el asalto fue lanzado. Unas horas más tarde, desde los portaaviones Orishkani, Ranger y Hancock, despegaron varios aviones creando un ataque sobre Hanoi, para mantener ocupadas a las defensas de la zona. A las 2.18 del 21 de noviembre, empezó el ataque real. Un C-130 iluminó el cielo sobre la prisión de Song Tai, para que un HH-53, con nombre en código Manzana 3, abriese fuego con sus miniguns sobre las torres de vigilancia. Minutos después, el HH-3, con nombre en clave Plátano 1, que transportaba el equipo de asalto, se estrelló de manera controlada, saliendo hacia los barcones donde se suponía que estaban retenidos los americanos. Midoubs gritaba por un megáfono que eran americanos y que era una misión de rescate. El grupo de apoyo de Bull Simmons, a bordo del Manzana 1, aterrizaba a 400 metros del lugar correcto, en lo que se había identificado como una escuela de secundaria. En realidad, era un barracón que alojaba a asesores chinos y soviéticos del ejército de Vietnam del Norte. Simmons y sus hombres acabaron con ellos, para impedir que pudieran dar la alarma o sumarse a una contraofensiva. Antes de que llegase el primer helicóptero, un convoy de camiones se aproximó por el sur, pero fue detenido por dos equipos de Redwine, que le dispararon un par de antitanques. El equipo Blue Boy descubrió que en realidad no había ningún prisionero al que rescatar. En menos de 30 minutos, ya estaban todos en los helicópteros de vuelta a Tailandia, con un único herido, un ingeniero de vuelo del helicóptero de Blue Boy, que se torció un tobillo. Las consecuencias de esta fallida operación consistieron en una profunda reforma de los servicios de inteligencia. La información del traslado de los prisioneros había sido recibida, pero no había sido transmitida al departamento correcto. Para los prisioneros también hubo cambios. Antes permanecían en grupos pequeños y en confinamiento en solitario. Después de esta incursión, los concentraron en grupos que pasaron de 20 a 50, en complejos alrededor de Hanoi, donde paulatinamente recibieron mejor comida, tratamientos médicos o correo del exterior. Según los supervivientes, saber que no los habían olvidado, y estas mejoras fue un empujón en su moral.